Hola, este mensaje es para comunicar que esta es una historia antigua que deje de subir y ya está terminada por lo que la subiré hasta el final. Si deseas ver la historia desde el capítulo 1, ve a la lista del canal y busca el título Fate Kill. Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 43. Operación Destino. Matar, Arco 3, Parte 10 no se suponía que fuera así. Nada de eso lo era, ni siquiera ahora. Mientras Akame miraba la figura frente a ella con ojos insípidos, interiormente seguía recordando cómo todo salió mal en ese fatídico día. Corazones negros, cadenas, maldiciones, avaricia y dinero que sellaron el destino de dos hermanas que debieron haber conocido mejor a sus padres. Fue su culpa ser la mayor. Ella lo había notado, pero había insistido en que todo estaría bien. Más específicamente, su constante aversión a su realidad selló cualquier posibilidad de escapar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Kurome, habló Akame con rigidez, mirando a su hermana menor a quien acababa de interrumpir para golpear al exministro Chouri. Una sensación de hundimiento le recorrió el estómago, sus pensamientos diferían de la indiferencia de sus rasgos. Podía mentirse a sí misma y creer que todavía estaba nerviosa y maravillada por los cambios que Chirou provocó en el campo de batalla, pero la verdad era que solo estaba buscando excusas. El leve temblor de sus dedos, la piel de gallina que recorrió su piel desde que se dio cuenta de a quien se enfrentaba como enemigo, todo sirvió para consolidar sus propias vacilaciones y dudas. La luz sobre la cabeza de Kurome era gris oscuro, transmitiéndole a Akame que Kurome estaba llegando a un punto en el que Akame ya no sería capaz de considerar a la mujer que tenía delante como la triste hermana en sus recuerdos. ¿Qué obtienes de esto? Exigió Akame, concentrándose en la ira como la emoción principal para estimular su vacilación al apuntar con una espada a Kurome. Si se podía razonar con Kurome, presentaba el escenario ideal para Akame ya que temía pensar en la alternativa. Estabilizándose, Akame entrecerró los ojos y observó cualquier movimiento repentino. Kurome no decepcionó porque la monótona y divertida expresión de sus rasgos se torció con desprecio. La primera regla en el asesinato es nunca desperdiciar el aliento con el enemigo. A Kurome no le gustaban las bromas ni las conversaciones prolongadas. Has cambiado, hermana mayor. Kurome dijo su parte y eso fue todo. Sus labios se cerraron, sus rasgos se ocultaron en una impecable máscara de indiferencia mientras Akame retomaba el cambio de su juego de pies. Con las rodillas dobladas y el peso apoyado en las puntas de los pies, iba a atacar. ¡Qué imprudente! No. Fue Akame quien se equivocó en este caso. Las limitaciones y el conjunto de habilidades del Kurome que recordaba, y del Kurome que tenía ante ella ahora, ya no eran los mismos. Kurome corrió mucho más rápido de lo que Akame esperaba. La pausa momentánea que Akame tomó para reevaluar a Kurome le impidió reaccionar de inmediato y dejó que Kurome se acercara. Murasame se levantó en defensa mientras Kurome se separaba de Yatsufusa. Sus espadas chocaron, chispas chirriaron a lo largo de sus bordes e iluminaron sus expresiones indiferentes endurecidas por asesinato tras asesinato. Akame presionó, su espada se deslizó por la base de Kurome teigu antes de chocar contra el guardia y dirigir la espada inofensivamente hacia un lado. Levantó la vista, solo para quedarse en blanco cuando Kurome le dio un cabezazo y la obligó a retroceder. Milagrosamente, no quedó aturdida y estabilizó su equilibrio. Rechinando los dientes, lanzó toda la longitud de su espada hacia adelante y fue rechazada por el pesado contraataque resultante. Chasqueando su lengua, Akame usó la fuerza del contraataque para lanzarse en una voltereta hacia atrás. Se giró en el aire, se enderezó y luego clavó los talones en la tierra tan pronto como aterrizó, abriendo surcos debajo de las plantas. Sus pupilas se dilataron y su cabeza se inclinó hacia la izquierda. Miró a Kurome que ya estaba justo frente a ella, la puñalada destinada a atravesar su ojo, falló por apenas unos centímetros. En la distancia entre los dos, Akame pudo ver una mezcla de rabia, dolor y reivindicación creciendo en los ojos de Kurome. Su hermana pequeña realmente estaba tratando de matarla. Era lo esperado, pero Akame había esperado, y deseado profundamente, que se pudiera razonar con Kurome. Sus circunstancias eran imágenes reflejadas el uno del otro, la única diferencia era que Nagenda había ayudado a Akame a encontrar su vocación mientras Kurome permanecía atrapado y resentido. Kurome, Akame intentó pasar en otro momento, pero la elección de hablar le costó. Una patada aterrizó de lleno en su rodilla izquierda, obligándola a adoptar una posición más baja e inestable. Luego vino la espada apuntada a su cuello. Maldita sea. Ya había tenido suficiente de esto. Akame blandió su espada y endureció su determinación. Si Kurome no escuchaba, entonces todo lo que quedaba era obligarla. Akame se dejó caer desde su rodilla doblada, usando el movimiento para girar y extender las manos en el suelo, buscando un punto de apoyo. Lo encontró mientras sus dedos cavaban en la tierra y levantaban su cuerpo para hacer una parada de manos que alteraba la posición de su cuello. El ataque de Kurome fue desviado por los componentes metálicos de los protectores que llevaba sobre sus antebrazos. El ataque de Murasame fue el siguiente, incluso cuando Kurome atacó de nuevo. El acero afilado rozó la piel de Akame, pero Kurome no pudo correr el mismo riesgo contra Murasame y optó por adoptar un enfoque defensivo. Un corte. Era todo lo que Akame necesitaba con el veneno de Murasame, y Kurome lo sabía. Cuando sus espadas chocaron por segunda vez, Kurome se retiró usando el mismo método que Akame había usado al tomar prestada la fuerza de la colisión para distanciarse. Reprimió un gemido cuando Akame la golpeó en el pecho con sus pesadas botas. El lugar estaba amagullado, pero al final, el impulso añadido ayudó a la retirada de Kurome. Kurome estaba tratando esto como una batalla entre asesinos y asumió que Akame era igual, pero ese no era el caso. Lo que Kurome no se dio cuenta fue que Akame había estado usando el extremo romo de su espada desde el principio. Ella no quería matar a Kurome, pero la golpeó con el puño de hierro de su hermano mayor. Esta vez, Akame tomó la iniciativa y se abalanzó sobre Kurome. ¿Por qué estás corriendo? Repitió Akame, tratando de llevar el enfrentamiento a otro punto muerto y forzar una conversación. ¿No es esto lo que querías? ¿Qué quería ella? ¿Cómo sí? Las venas estallaron sobre las cienis de Kurome. Callarse la boca. Ella gritó, poniendo más potencia en su swing y estirándose demasiado, su cabeza entró en el rango de ataque. Mierda. Kurome rompió su propia regla, las palabras que involuntariamente salieron de su boca cuando sus emociones aumentaron la habían matado. Los errores le costarían más a ella que a Akame. Ella proporcionó una oportunidad, y un asesino tan competente como Akame no la desaprovecharía. Un golpe con una espada sería letal. Que se diga, pero entre hermanas, ambas sabían que Akame era la mejor asesina. Los errores por parte de Akame no serían tan perjudiciales como los de Kurome ya que el mayor simplemente era más hábil. Solo escucharás cuando estés golpeado y sangrando. Un ruido sofocante resonó cuando Akame aterrizó un golpe en la mejilla de su hermana, haciéndola tambalearse hacia atrás y caer sobre el suelo. Comió tierra, maldijo e inmediatamente se puso de pie. Un segundo después, Kurome se quedó en blanco aturdido, tocando su mejilla palpitante. Ella no estaba muerta. Akame la había golpeado. No decoyarla. Incluso ahora se estaba burlando de ella. Estaba débil, por eso su hermana no había dudado en dejarla atrás. Como si tuviera alguna palabra que decirte. Se obligó a salir mientras escupía sangre de un labio magullado. Kurome retrocedió, dándose cuenta de que estaba dejando que sus emociones se apoderaran de ella. Para empezar, no había necesidad de involucrarse personalmente. Eso era jugar directamente con la especialidad de Akame mientras descuidaba la suya propia. Canalizando su atención en Yatsufusa, los ojos de Kurome se hundieron mientras hacía una pausa. Akame erróneamente tomó esto como una señal de que finalmente estaba superando la situación. Si un golpe no funcionaba, entonces intentaría con dos. Si dos no funcionaban, entonces tres o más si era necesario. Kurome, no hay necesidad de esto. Akame enfatizó mientras Kurome permanecía en completo silencio mientras se agachaba en aparente sumisión. El gobierno de la honestidad ha terminado. Shirou, él. Le arrojaron arena a la cara, irritando sus ojos y provocando que inconscientemente se los limpiara. Sus instintos volvieron a ser su única gracia salvadora. Kurome golpeó el cuello de Akame con su espada. Falló, Akame gruñó mientras se apartaba del camino y respondió con una patada que golpeó la barbilla de Kurome. La envió volando hacia una caída. Kurome. La paciencia de Akame se estaba agotando, pero la de Kurome tenía menos mecha. Fuiste el único que escapó con vida de nuestro programa. Kurome se levantó del suelo, limpiándose la sangre de su rostro con ojos ahora desprovistos de cualquier emoción. ¿De verdad crees que se puede matar a Honest? Kurome escupió, le dolían los dientes mientras sostenía obstinadamente su espada. Kurome estaba hablando, y eso era suficiente progreso a los ojos de Akame. Las cosas que he visto, las cosas que he hecho, con todos reunidos ahora. ¡Qué broma! Los temores de Kurome estaban demasiado arraigados. No podía ver lo que Akame podía ver. Para ella, ya no había ni siquiera esperanza de encontrar una alternativa a la que aferrarse. Ella cortó directamente a Akame y usó a Yatsufusa como muleta para volver a ponerse de pie. ¿Por qué no me escuchas? Akame finalmente gritó de frustración. Era lo más expresivo que jamás había hecho, pero este era el efecto que la esperanza y el cambio habían producido. Ya no estaba desilusionada ni amargada por las posibilidades de cambio, cuando el movimiento por el cambio estaba aquí. A diferencia de Akame, Kurome simplemente se negó a considerarlo. Pero no te preocupes. Murmuró Kurome, los cadáveres surgieron del suelo a su alrededor antes de que ella levantara el rostro para mirar a Akame. Ella estaba sonriendo, pero era casi desquiciada y psicótica. Con Yatsufusa podemos estar juntos otra vez como en los viejos tiempos. Yatsufusa era un teigu que convocaba los cuerpos de las víctimas que había matado para cumplir las órdenes de su portador. Era agotador usarlo, ya que Kurome ya lo había usado antes, pero ya no le importaba. Los no muertos no temerían el veneno de Murasami. Muy pronto, sus amigos y familiares finalmente estarían juntos de nuevo. Animarse. Furia y preocupación aparecieron en la expresión de Akame mientras señalaba directamente lo que Kurome se negaba a reconocer. Esos son solo cadáveres. Están muertos. Solo muñecas. Estamos juntos para siempre. Las pupilas de Kurome se dilataron con rabia y negación. Nunca me abandonarían. Akame se estremeció ante la implicación y el deterioro de la salud mental de su hermana, pero rápidamente apretó los dientes. Más cadáveres se levantaron del suelo, totalizando ocho figuras que rodearon a Akame por todos lados. Ella frunció el ceño y levantó a Murasame en una postura defensiva, con su centro de gravedad bajado y la espada al nivel de sus hombros. Una mirada rápida hizo que se concentrara en los no muertos que llevaban un arco y flechas, pero estaban custodiados detrás de los demás. La mejor alternativa era someter a Kurome inmediatamente, pero incluso eso sería difícil para ella sola. Al final, la decisión quedó fuera de sus manos. Balas de energía a distancia bombardearon los muñecos de Kurome, atravesando carne y hueso antes de que una lluvia de tierra y escombros creara una cortina de humo. Maldita sea, ahora qué. Los ojos de Kurome se movieron rápidamente, buscando figuras en la poca visibilidad, sin atreverse a retirar a sus no muertos. Akame ya estaba zigzagueando entre el humo, habiendo captado una mancha rosa en la distancia antes de que la lluvia de balas cayera. Mío, murmuró Akame. Además, Akame sintió que otros se movían a través de la cubierta del humo para ofrecer su ayuda. Reconoció a todos los que estaban estacionados cerca de Chouri como ella. A la izquierda y moviéndose para enfrentar cinco de las convocatorias de Kurome estaban Chelsea y Susanobo, mientras que a la derecha. Para el pueblo. Iyazu lloró antes de retroceder por un golpe en la cabeza. Idiota, revelaste nuestra posición. Es una cortina de humo. Una cortina de humo, se supone que debemos ser sigilosos. Sayo, tú eres el que grita más fuerte. Cállate Tatsumi. Ya nos encontraron. Tatsumi, Iyazu y Sayo ocuparon a los tres no muertos restantes. Objetivamente, el destacamento protector alrededor de Chouri era fuerte. Podría haber sido más fuerte, pero Leone, Sheele y los demás tuvieron que defender a Elaine, quien supervisaba las fuerzas de Kaya. De todos modos, Akame estaba agradecido por la ayuda. Probablemente no habían aparecido hasta ahora debido al disturbio previo en el campamento, pero esto fue más que suficiente. Akame volvió a centrar su atención en Kurome, quien no tendría forma de dirigir constantemente sus convocatorias y defenderse de Akame. Yatsufusa era un Teigu fuerte, pero el coste de su manejo era exigente. Cuando el humo se disipó, Akame estaba presionando a Kurome en un instante, los rasgos de Kurome se deterioraron aún más hasta convertirse en histeria. No habría nada entre ellos, y comparado con Akame, el manejo de la espada de Kurome era inferior. Se encontró siendo empujada cada vez más hacia atrás a través del constante ruido metálico del acero. Algo dentro de Kurome se rompió. Su boca se torció antes de gritar histéricamente y de repente estallar con un poder sin explotar. No. Era más exacto decir que simplemente renunció a defenderse por completo. Vete. 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 Como una bestia loca, ella siguió atacando. Cada golpe tenía todo su peso detrás, cada golpe causaba que las manos de Akame se entumecieran mientras se defendía. A pesar de todo el poder, estaba claro que Kurome simplemente se iba a cansar, e incluso antes de eso estaba llena de oportunidades. Si Akame conseguía un solo corte, esta carga imprudente terminaría, pero no se atrevía a hacerlo. En cambio, ella continuó lloviendo a golpes. Otro en la barbilla, una patada en el estómago y un codazo en la parte superior del brazo. Kurome estaba amagullada por todas partes, partes de su piel hinchadas por la abrasión, pero aún así no se dio hasta que finalmente, el puño de Akame se convirtió en una bofetada abierta. Aplaudir. La cabeza de Kurome giró hacia un lado, su cuerpo siguió el impulso y cayó de costado. Se congeló, apoyándose sobre los codos mientras se tocaba rígidamente la mejilla abofeteada. Detena Kurome. Solo detente, Akame miró a su hermana pequeña que se había dado vuelta y tirada en el suelo. Los hombros de Kurome temblaron cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo. Brevemente, su mano izquierda rápidamente soltó a Yatsufusa para buscar torpemente en una bolsa que mantenía alrededor de su cintura. Pronto sacó un frasco de pastillas destapado que vació por completo en su boca. Akame entrecerró los ojos en estado de shock, observando la forma en que los rasgos de Kurome se estabilizaron a la fuerza mientras la luz sobre su cabeza se acercaba cada vez más al negro. Tete estás engañando a ti mismo, se dio cuenta Akame. Kurome se limpió la boca y guardó silencio mientras se levantaba del suelo. En los programas de asesinatos encubiertos del imperio, la muerte estaba en todas partes, y aquellos que no podían hacer frente eran eliminados. La terapia con medicamentos después de haber perdido el apoyo de Akame había sido el único medio de Kurome para sobrevivir al embotar sus pensamientos y concentrarse solo en matar. Ella dependía fatalmente de ellos para funcionar. A corto plazo, había ayudado a Kurome a sobrevivir a ese programa infernal, pero a largo plazo, su estado mental ya no era sano, enterrado bajo supresores. Akame maldijo ante la luz apagada, que sofocaba los ojos de Kurome. Ya no temblaba ni gritaba histérica. Lo que lo reemplazó fue un silencio escalofriante. Todo lo que era visible en el rostro de Kurome era su intención de matar. Kurome la odiaba tanto. ¿Realmente no tuvo más remedio que sacrificarla? Akame apretó con más fuerza a Murasame, pero en el mismo caso, toda la lucha se detuvo. La energía mágica azul palpitaba en el aire, ondulando por todo el paisaje. Akame rápidamente levantó un brazo para proteger su rostro de los fuertes vientos y la arena. Kurome hizo lo mismo y no fue diferente para los demás. Era como si una tormenta hubiera descendido sobre el mundo. Se escuchó un crujido y numerosas miradas estiraron el cuello hacia el horizonte. En los cielos, los engranajes monolíticos de una máquina de guerra comenzaron a girar, y estelas de polvo y escombros caían de los bordes remachados que componían los engranajes giratorios. Y en la tierra, los metales de la fragua avivaban las llamas. Se formarían los minerales que se fundirían y moldearían con el martillo y el yunque. Espadas. Akame podía verlos hasta donde alcanzaba la vista, abarcando todo el campo de batalla. Miles de ellos aparecieron nuevamente flotando en el aire prácticamente sin costo alguno. Este era su mundo. Un milagro pasaría la historia en este día. El probable lugar de nacimiento de todos los Teiguo armas imperiales, y la máquina de guerra ahora se inclinaba a toda velocidad. Shiro. Akame entendía demasiado bien la personalidad de Shiro. Incluso ahora, mientras se enfrentaba a este At, todavía se preocupaba por la seguridad de los demás. Todos hicieron una pausa. Todos mirando la inmensidad del acero que representaba las estrellas de este mundo perforando desde lo alto. Eso no es posible. La atención de Akame se rompió y de repente la dirigió hacia Kurome. Su voz era demasiado apagada para ser normal. Lentamente, Akame giró la cabeza. ¿Qué tipo de reacción fue esa? Kurome parecía horrorizado. La sangre desapareció de su rostro, los efectos de las drogas que estaba tomando fueron suprimidos por su creciente terror. A diferencia de Akame y los rebeldes, que podían ver las espadas en el aire como el mayor consuelo, Kurome y las tropas de la capital solo podían ver la desesperación. Él no puede verme. Kurome acunó su cabeza mientras retrocedía. No hay manera. Ese monstruo. No puede verme. No me golpeará. Simultáneamente, Kurome seguía empujando más y más drogas por su garganta, sin siquiera masticarlas mientras su miedo crecía y desestabilizaba su estado mental, pero Akame podía ver que cuanto más inhibía a Kurome su propia capacidad de sentir, más oscura era la luz sobre su cabeza. Convertirse. Mierda. Detente, maldita sea. Akame de repente entró en pánico al darse cuenta. Los objetivos de las espadas eran evidentes sin ningún esfuerzo consciente por su parte. Las luces negras brillando en el campo de batalla. Había una espada para cada una. Un método bastante simple y tosco para apuntar, pero considerando al oponente de Shirou, probablemente no tuvo tiempo de hacer nada más conscientemente. Esta vez, sin este AD para defenderlos, un número incalculable de vidas enemigas se perderían cuando esas espadas descendieran, y una de ellas estaba justo frente a los ojos de Akame. Kurome. Akame llamó con creciente preocupación, llegando incluso a atacar a Kurome para quitarle las drogas de las manos, pero Kurome se mantuvo firme. Ella se retiró y siguió comiéndolos para recomponerse. Akame estaba siendo llevada contra una pared por su miedo. Por una vez después de todo este tiempo Kurome, solo escúchame. Deja de tomarlos, te van a matar. Por un segundo, Kurome se congeló, sus ojos mirando hacia las espadas flotantes, luego a Akame y viceversa, pero la confianza no era algo que se reconstruyera tan fácilmente después de haber sido rota. Su fe en sus pastillas era más fuerte que su confianza rota en Akame. Ella tomó su decisión y continuó consumiendo las drogas que la convertirían en un monstruo cuyo único propósito era matar. Finalmente, el color de la luz sobre la cabeza de Kurome se posó en el gris más oscuro, prácticamente negro en todo menos en el nombre. Bastaba con que le designaran un objetivo. El tiempo pareció ralentizarse cuando una espada flotante giró su punta en dirección a Kurome. Akame observó como el horror se filtraba en los rasgos monótonos de Kurome. Observó como Kurome comenzaba a encogerse de miedo. Y observó cuando la mirada de Kurome subconscientemente la miró mientras la muerte la miraba a la cara. Barra, barra. Hermana mayor. Está bien. Todo estará bien. Estoy aquí. Barra, barra. Akame estaba aquí tal como estaba antes. Las espadas descendieron, creando una cacofonía de gritos y ruido metálico por todo el campo de batalla. Sin embargo, una espada en particular estaba tardando más en dar en el blanco que el resto. El cuerpo de Akame se había movido por sí solo, colocándose entre Kurome y la espada atacante, interceptándola directamente. Las membranas de los dedos pulgar e índice de Akame se abrieron instantáneamente con el impacto, chorreando rojo por toda la empuñadura de su espada mientras intentaba desesperadamente redirigir el ataque. Sus músculos chillaron, su cabeza palpitaba por el chirrido ensordecedor del metal chirriando contra el metal. Ninguna de las espadas en el mundo de Chiro era ordinaria, y esto iba directamente en contra del favor de Akame. Las venas aparecieron sobre su piel, la sangre se filtró en su boca por apretar los dientes con tanta fuerza. Aark gimió mientras saltaban chispas hasta que finalmente, la espada pasó sobre ella, fallando la posición de Kurome por no más de unos pocos centímetros. Akame jadeaba, sus brazos caían rígidamente a los costados, completamente exhausta. Si había algo que había verificado por sus breves acciones, era que Chirou sería aterrador como enemigo. Clavó la punta de Murasame en el suelo y la usó como muleta para recuperar el aliento. Desafortunadamente, hacía tanto tiempo que no actuaba como una verdadera asesina que se había vuelto complaciente. Ella fue descuidada. Una espada le atravesó el estómago desde la espalda, antes de chapotear cuando la sacaron apresuradamente. Un grito ahogado escapó de los labios de Akame, su cuerpo se sentía completamente débil y agotado. Ella se tambaleó, la sangre brotaba de su herida incluso mientras giraba su cabeza y observaba la expresión de Kurome retorcerse en incredulidad de que ella había recibido el golpe. No, más que eso, mientras Akame observaba las drogas a las que Kurome se aferraba tan fácilmente como un mecanismo de afrontamiento o hacen ruido accidentalmente. Al suelo por manos temblorosas y dedos temblorosos, una imagen de ellos mismos más jóvenes se superpuso en la mente de Akame. A medida que los efectos de las drogas se aliviaron, la personalidad del asesino en el que se había convertido Kurome pronto volvería a ser quien realmente era, y eso fue suficiente para Akame. En comparación, Kurome todavía estaba en shock, su cuerpo había actuado a través de la memoria muscular y no había registrado que había apuñalado a Akame hasta que la sangre de Akame brotó sobre su rostro. ¿Eh? Incluso ahora, mientras miraba la evidencia a la cara, Kurome no estaba dispuesto a creer que Akame había intervenido para salvarla. Akame no podría haberlo hecho. No fue posible. Kurome podía sentirse luchando con sus propios pensamientos. Pero ella lo hizo. No, ella no lo hizo. Ella hizo. No. 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 No fue posible. La hermana que la había abandonado como a sus padres no haría tal cosa. Ella ganó. Esta fue su victoria. Akame moriría, y en memoria de su verdadera hermana mayor, viviría como una de sus muñecas cadáver. Lo hice. Lo hice. Gané, las rodillas de Kurome temblaron mientras murmuraba y reía incoherentemente, bajando la guardia como una aficionada. Como si Akame fuera quien hablara en este caso, pero no importaba. Mirando la tormenta de emociones que pasaban por los ojos de Kurome, todo lo que Akame sintió fue tranquilidad mientras tosía. La luz sobre la cabeza de su hermanita. Ya no se inclinaba hacia el negro. Todavía había una posibilidad. Antes de que se formaran más espadas, tuvo que privar por completo a Kurome de esas drogas. Conteniendo el aliento, Akame apretó sus músculos abdominales lo mejor que pudo para acelerar el sangrado, pero su test estaba palideciendo gradualmente y su respiración todavía era entrecortada. Su espada estaba levantada de todos modos, causando que el alivio que inundaba los rasgos de Kurome se congelara cuando se dio cuenta de que su golpe aún no era suficiente. Apresuradamente, Kurome fue a agarrar las pastillas que se habían derramado por el suelo, pero Akame la apartó de ellas sin piedad. A estas alturas, la tensión y el miedo añadido a las capacidades de Chirou habían devorado la racionalidad de Kurome. Necesitaba más drogas para estabilizar su mente, pero Akame se negó a permitírselo. Kurome se arrastró hacia atrás, sus rasgos se torcieron en un débil grito. Su estado mental se estaba rompiendo. Ella iba a capturarla, resolvió Akame con determinación inquebrantable. Has perdido, Kurome, afirmó con firmeza, observando cómo se entrecortaba la respiración de Kurome. AUGE. ¿Quién? Akame hizo una mueca antes de protegerse la cara de los vientos producidos por el impacto. Se podía ver una figura recogiendo a Kurome en un bolso de princesa. La armadura cubría su cuerpo de pies a cabeza, y la luz que brillaba en su cabeza era de un blanco radiante. A través del polvo era imposible distinguir detalles distintos, pero lo que Akame ya había observado le indicó una suposición. Bulat. Ella tosió, solo para darse cuenta de que era diferente. El tamaño y la constitución eran diferentes. La figura no perdió ni un segundo, y huyó en el mismo movimiento con Kurome en la mano. Esperar. Akame gritó sin éxito. Ella se estremeció y estuvo a punto de caer de rodillas. Akame sintió que su energía menguaba mientras volvía su atención a sus heridas. No eran fatales, pero la pérdida de sangre sí lo sería. Se rasgó el dobladillo de la palda y trató de hacer un torniquete con ella, pero no tuvo tiempo de asegurarse de que realmente funcionaba. No podía caer, no podía detenerse. Akame tenía poco que imaginar que Kurome volvería a gravitar hacia sus drogas supresoras en el momento más rápido que le resultara conveniente. Si su luz se oscureciera por completo, aquí solo la esperaría la muerte. Honestamente, Akame no tenía motivos para seguir insistiendo en el tema. Si no fuera porque Kurome la acuñaló por la espalda después de salvarle la vida, Akame estaría tan herida. Akame sentía que se estaba muriendo, pero aún así, no podía odiar al hermano menor que siempre se había escondido detrás de su pierna, aterrorizado por las sombras y los monstruos debajo de la cama. ¿Por qué? Cuanto más pensaba en ello, más evidente se volvía la respuesta. Amar. Si eso era así, entonces ¿por qué se sentía en conflicto cuando comparaba a Kurome y Shirou? Así como Teigo era agotador de usar, la magia que dio origen a este mundo debería serlo aún más. Incluso ahora, Shirou todavía estaba peleando, y esto impulsó a Akame a actuar tanto, si no más, que su propia motivación para salvar a su hermana pequeña, eran comparables. La comprensión fue condenatoria. ¿Ah? Así que eso fue todo el tiempo. Akame se tragó el nudo que tenía en la garganta. Amar. Volvió así esa palabra. Esta fuerza impulsora que insistió en que ella siguiera adelante. Ella no podía descansar aquí. Ahora no. Amaba a su hermana. Pero ella también amaba. Gracias por leer y gracias a mi nuevo patrocinador. Gunners Vlades. Próxima actualización. Por anunciar. Patreon.com. Barra oblicua. Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.seon. Barra DP. Barra V08VDDGN7Z.